Finaliza la primera ronda de negociaciones entre Estados Unidos y China. Se ha celebrado en Pekín y ha durado un día más de lo pensado. Inicialmente iba a ser los días 7 y 8, pero finalmente las negociaciones se ampliaban hasta esta madrugada del día 9. Una reunión que finaliza con optimismo y que lo están celebrando los mercados de todo el mundo. Ya ayer en Wall Street se vieron los números verdes, también esta madrugada en las plazas asiáticas y hoy sin duda en los mercados europeos. Todos los índices en Europa con subidas de en torno al 1%. El más moderado está siendo el IBEX 35, suma un 0,15% a media sesión por encima de los 8.860 puntos en una jornada en la que Técnicas Unidas se dispara un 5% tras conocerse que al finalizar 2018 conseguía la adjudicación de dos nuevos contratos valorados en más de 700 millones de euros. También suben con fuerza las acciones de Indra un 4,5% y ArcelorMittal un 3,6% celebrando estos avances en materia comercial. Al otro lado, Acciona se deja un 1,6%, Merlin Properties un 1,4%. Entre los pesos pesados, los inversores van a estar muy pendientes del Banco Santander. Modera sus ganancias iniciales al 0,2% tras conocerse que Morgan Stanley ha bajado su precio objetivo. Mientras tanto, en Europa las miradas siguen en Reino Unido y sus negociaciones sobre el Brexit, mientras que en la apertura de Wall Street las miradas van a estar centradas en los datos de la Reserva Federal de Estados Unidos, en concreto de su última reunión. Hoy se van a publicar las actas de esta última reunión. En otros mercados, la prima de riesgo baja ligeramente hasta el entorno de los 128 puntos básicos, el euro cambiándose a un dólar con 14, el Brent al alza rozando ya los 60 dólares.